Bien, ahí ya está lavando. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. La pausamos. Si queremos que ya no lave más, entonces lo oprimimos en lavado. Hasta que se retire aquí la luz de lavado. Y ahí ya. Solamente está en enjuague. Y centrifugado. Entonces ahí le damos inicio. Claro. Y lo mismo. Claro, y usted hace lo mismo acá. Por ejemplo. A ver, pausa. Yo arranque normal. Estaba marcado todo. Lavado, enjuague y centrifugado. Entonces lo que hace. Bueno, ella está funcionando así. Entonces yo lo que hago es pausarla. Espantito. La pauso. Y con el botón al que le quiero quitar. Empiezo a oprimirle hasta que se le quite. Por ejemplo, si yo le quiero quitar el enjuague. Ahí ya se lo quite. Cuando solo dale inicio va a trabajar solo centrifugado. Si le quiero poner enjuague. Y si le quiero poner lavado. ¿Si ve? Si. Esta bueno. Esto es remojo. ¿Si ve? Mira, aquí ya activando. Aquí ya le active remojo. Lavado. Enjuague y centrifugado. Vuelvo a oprimir. 50 minutos. Remojo. 60 minutos. Y al oprimir otra vez. Quite remojo y quite lavado. ¿Si ve? Y aquí. Para poner enjuague. Entonces le pongo. Enjuague. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo quite definitivamente. Así uno trabaja. Todo eso se hace con la lavadora pausa. Cuando uno pone solamente enjuague. Se queda. Hace únicamente el enjuague. Ahí no pasa centrifugado. Por eso. Si uno pone solamente enjuague. Ah, por eso. Apaga usted. Solo pone enjuague. Enjuague. Solo queda enjuague. Ahí se queda. Ahí se queda. Así solamente hay enjuague. Ya no más. Claro. Pero usted le puede adicionar cosas. Mire. Pongamos enjuague. Pero es que si usted le quiso adicionar lavado. Pues. Le adiciona lavado. ¿Sí ve? Ya le adicioné lavado. Entonces cuando termine lavado pasa enjuague. Eso. Y que ahí no más. No pasa centrifugado. Sí, sí, sí. No. No porque no está prendido. Pero si yo le quiero adicionar. Lo que estoy haciendo. Lo quiero adicionar centrifugado. Mire. Ya se lo adicione. ¿Sí ve? Y si se lo quiero retirar. Le quiero retirar acá. Ahí estoy grabando. Ahí le retire enjuague. Y le retiro lavado. Quedo con remojo. ¿Sí ve? Y ahora le retire todo. ¿Sí ve? Ahora no va a hacer nada. Listo. Entonces pongámoslo solo enjuague y centrifugado. Entonces si le damos inicio ahí. Nivel de agua el más bajo. Le damos inicio. Y ahorita ahí ya empieza a lavar normal. Listo. Ahí sería lo básico. Pero como no quiero que pase todo el lavado. Entonces pauso. Y con el de lavado que es el que quiero quitar. Empiezo a moverlo. Hasta que se quite la luz de lavado. Listo. Y ahí le doy inicio. Entonces ahí quedó en enjuague y centrifugado. Que es lo que necesitamos. Listo. Luego. Listo.